¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y estoy con Novi ¡Ay! ¡Bemen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¡Uy! ¿De qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar ¿De cómo es vivir? ¿Entre hojas secas? ¿Y hierba? ¡Uy! ¿Qué plática tan extraña? ¡Uy! ¡No es cierto! Mira, a ver Vamos a ver qué sucede aquí Vamos a ver de qué toca la plática ¡Una araña! ¡Bemen! ¡Es una hormiga! ¡Sí! ¡Me confundí! ¡Ay, no! ¿Y a ti te dan miedo las hormigas? ¡No! O sea... No me gustaría estar así con millones de hormigas encima, ¿verdad? Pero... Pero... Pero así como que verlas y tocarlas, no No tengo problema ¡Uy! ¡Pero cómo duelen los piquetes! ¡Uy! ¡Sí! ¡Cómo pican! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Son bastante... ¡Son bastante... ¿Cómo se dice? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay! ¡Son bastante... ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, no sé! ¡Ay, men! Pero... pero así como que... Te digo, o sea, no me dan cosa, pero... Pero tampoco es como que me gustaría estar lleno de hormigas ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿Qué va avanzando? ¡Ay! ¡Se ve bien realista! ¡Ay! ¡Es un juego! ¡Ay, men! ¡Ay! ¡Sí! ¡Este juego se va a ver súper realista! ¡Ay! ¡Pero este juego no creo que lo quieran jugar las personas que sí le tienen miedo a las... A las... A las hormigas! ¡Ay! ¡Sí, men! ¡No! Yo sí lo puedo jugar Y me gustaría estar del tamaño de una hormiga para pelearme con ellas ¡Ay, no! ¡Ay, men! Pero mira El juego... El juego hasta parece así fotografía No... no parece... No parece juego, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí! Cada vez van... Cada vez van aumentando más como que... Los gráficos de todo Y cada vez va viéndose más realista todo, Nube ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Todo se está viendo más realista y mejor ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero eso no sé qué tan bueno sea! ¡Ay! ¡Pues está genial! ¡Pero ya después no se va a diferenciar qué es un juego y qué es la realidad! ¡Sí! ¡Ay, men! Y luego mira hasta la hormiga Creo que tiene efectos de luz, así Como que la luz lo atraviesa ¡Pero de qué tratará este juego! ¡Ay! ¡Quién sabe! Yo me imaginaría que el juego va a tratar de... Pues dice Imperio de las hormigas Y tal vez yo me imaginaría que se va a tratar De que eres una hormiga O tienes que... que... Guiar hormigas para que construyan su imperio y así ¡Ay! ¡Eso suena bastante interesante! ¡Ya tengo sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya! ¡Uy! ¡Pero quién sabe cómo es la vida de una hormiga! ¿Qué tal si es aburrida? ¡Ay! ¡Pues no sé! ¡Pero sí está genial y está interesante la idea! ¡Pero no sé si tú manejes una hormiga! ¡O controles así como un... a una serie de hormigas! ¡Y tal vez no controles una hormiga como tal! ¡Pero sí tienes que controlar hormigas y como dijiste! ¡Tienes que ir construyendo tu imperio y defender tu lugar y crear tu nido y todo eso! ¡Quién sabe! ¡Ay! ¡No sé! ¡Pero qué cosa tan genial! ¡Mira los paisajes! ¡Uy! ¡Memena! ¡Esto sí está brutal! ¡No pareciera para nada que es un juego! ¡Sí! ¡Esto se ve demasiado bien! ¡Uy! ¡No lo puedo creer! ¡Uy! ¡Memena! ¡Ya sé! ¡Mira! ¿Y acá qué hay? ¡Ahí va la hormiguita! ¡No! ¡Yo creo así por cómo se está viendo! ¡No! ¡Ay! ¡Me ven los insectos! ¡Eso sí me dan cosa! ¡No sé qué son! ¡Pero eso sí me dan... ¡Eso sí me dan bastante comasco miedo! ¡No sé! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí están bien asquerosos esos! ¡No! ¡Me vengo a calar! ¡Ay! 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 ¡Imagínate que se te suban! ¡Ay! ¡No hay lo malo que va en el juego! ¡Si manejas una hormiga vas a estar viendo demasiados insectos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que eso sí! ¡Sí! 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 ¡Dan bastante cosa! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Sí causan bastante repulsión! ¡Están muy feos! ¡Ay! ¡Me ven! ¡Y luego mira! ¡Ay! ¡Quién sabe qué tipo de insectos sean! ¡Uy! ¡No sé! ¡Son los insectos rojos! ¡Con puntos negros! ¡Ja! ¡Me ven! ¿O qué tal si son insectos negros con cosas rojas? ¡No tengo la menor idea! ¡A ver aquí qué sigue! ¡Ay! ¡Mira nada más! ¡Ay! ¡Memen! ¡El agua se ve toda sucia! ¡Se ve bastante bien! ¿Y las hormigas? ¿La hormiga podrá nadar o si te caes al agua morirás? ¿O qué pasará? ¡Quién sabe! ¡Pero estaría bien genial que pudieras explorar el fondo del agua! ¡Ay! ¡Sí! ¡Imagínate poder sacar secretos de allí! ¡Ay! ¡Memen! ¡Y va! ¡Va! ¡Sube y sube! ¡Yo creo que así vas a manejar una hormiguita! ¡Oh! ¡Mira si quieres hacer amiga! ¡La hormiga dice! ¡Ey! ¡Ey mariposa! ¡Quiero ser tu amiga! ¡Soy tu amiga la hormiga! En la mariposa dice ¡No! ¡Yo no! ¡Ya me voy! ¡Porque me caes gordo! ¡Oh! ¡Pero yo no te he hecho nada mariposa! ¡Sí! ¡Pero me vas a picar y me vas a arrancar las alas! ¡Ay! ¡Memen eso sí! ¡Ay! ¡Memen! ¡A ver! ¿Y luego aquí qué hay? ¡Oh! ¡Ya vean la hormiguita! ¡La hormiguita iba pasando y hay más como insectitos a un lado! ¡Ay! ¡Estuvo a estar bastante! ¡Bastante interesante! ¡Ay! ¡Mira para la gente que odia las arañas! ¡Ay! ¡Memen! ¡Hasta los pelos se le ven asquerosos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se ve bastante repulsiva esa cosa! ¡Ay! ¡Memen! ¡Mira nada más! ¡Mira para la gente que no le gustan las arañas! ¿Y aquí qué? ¿Aquí vamos a entrar en una guerra con otro hormiguero? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Quién sabe! ¡Pero son demasiadas hormigas y estas están verdes! ¿O serán del mismo ejército nuestro pero son otra clase? ¡Ay! ¡Quién sabe! ¡Pero el juego! ¡El juego así como lo estamos viendo se ve que va a estar bastante genial! ¡Ay! ¡Mira muchas hormigas! ¡Ay! ¡Hasta hay larvas! ¡Son demasiadas larvas! ¡Ay! ¡Memen! ¡Esa sí me dan más cosa! ¡Pero creo que son termitas! ¡No sé si son hormigas jóvenes o son termitas! ¡Yo diría más que son como termitas! ¡Ay! ¡Puede ser! ¡Ay! ¡Memen! ¡No sé! ¡Pero esto sí está bastante repulsivo! ¡Ay! ¡Están cruzando todos como en una bola! ¡Uy! ¡Esa era una fruta que encontraron en el suelo! ¡Yo creo que así se va a cruzar el agua! ¡Mira escarabajos! ¡Ay! ¡Memen! ¡Va a ser un mundo lleno de insectos! ¡Eso sí va a estar bien genial! ¡Sí! ¡Bastante genial! ¡Imagínate todos los insectos que van a haber allí! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Van a estar los más repulsivos! ¡Y capaz si también hay serpientes! ¡Mira! ¡La hormiguita! ¡Ay! ¡Los paisajes se ven súper geniales! ¡La hormiga mutante! ¡Ay! ¡Estaba así que estaba! ¡Bastante! ¡Ay! ¡Así de cerca! ¡Así da mucha cosa! ¡Imagínate una hormiga gigante! ¡Ay! ¡No! ¡Qué miedo! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ay! ¡Memen! ¡Ay! ¡No! ¡Este juego sí que va a dar bastante cosa! ¡Y más a la gente que sí! ¡No les gusta nada! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero! 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 ¡Pero va a ser una aventura bastante genial! ¡Mira! Imperio De las hormigas Ay, Memen Ay, pues Yo creo que sí va a estar bastante entretenido el juego Pero, pero ahí sí Va a dar cosita Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este video Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir Y también visita mi canal Y descarga a mí Mi mascota, links en la descripción